mis amigos muy buenas tardes estamos en Yecora Sonora, México chequen el dato me acerco vean esta postal campirana ganado pastando en la verde pradera y un chanate atravesándose bueno, estamos en el pueblo de Yecora donde se está llevando a cabo el Motofest Yecora 2018 nuevamente estamos regresando y vamos a platicarles rápidamente que estamos viviendo por tercer año consecutivo con algunos buenos amigos nuevos elementos de los RetroBikers que ahora somos RetroBikers Extreme porque pasamos un río a una velocidad impresionante ya verán los videos o no sé si ya lo vieron porque van en orden de su vida y esta es la concentración que reúne varios motoclubs aquí están las máquinas enseguida la verde para acá todo lo que vienen siendo los RetroBikers Extreme y aquí tenemos este parte de los integrantes y estamos viendo pues aquí amigos que vienen también a la reunión ¿de dónde vienen? Mochi Sinaloa que vamos a hacer parada por ahí Mochi Sinaloa presentación 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 Martincito Martincito ¿dónde andas? Gonzalito cuidado cuidado bueno bueno vean allá vean allá el Esteban el Esteban tremendo Esteban Cota bueno vean nomás la cantidad de máquinas que hay por aquí de todas marcas de todas marcas de todos lados y aquí tenemos al tremendo Iván ¿cómo estamos? bien yo pensé que era que venía de Brasil a través de un compa allá con los vatos del sur pero tú eres de otra parte ¿cómo te llamas? José ¿José qué? José Bemol Bemol muy bien José pues bienvenido a estas tierras que es una cosa impresionante maravilla natural parte de Sonora tiene estos bosques y estos ríos y otras partes son playas y otras partes son desiertos Sonora es el segundo estado más grande de la república nos ganan nomás Chihuahua que está aquí a un lado pero aquí tenemos en Sonora todo tipo de de geografías y de diversificación y de diversidad de ecosistemas saludos hasta Argentina ya te voy a decir dónde te vas a ver ánimo muy bien gracias bueno pues chequen el dato hey René el diablo ¿qué onda? comercial comercial ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? bien eso eso pues aquí andamos mis chavos como siempre ya bien cumplidos mira eh cumpliendo con ustedes ¿qué tal estuvo la carnita asada? ya ya no se le esperaban no se le esperaban mis amigos calacas que estuvo por acá siguen las los rebeldes calacas calaveras del mosillo rebeldes de villa bueno andan de todas partes aquí retro bikers daemons piribusteros four cat vipers motoclub buenas tardes señores estamos aquí en Yecora transmitiendo en vivo eh motofed de Yecora dos mil dieciocho motofed de Yecora dos mil dieciocho estamos grabando estamos grabando navojoa bikers en palme calacas de de palme muy bien el lupito en el mosillo no vino no vino el lupito pero bueno pero siempre siempre también con nosotros bueno entran en la plática entran en la plática demos mira 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 cuánta gente qué bárbaro mira mira la que falta y ahorita vamos a empezar jóvenes ¿cómo andamos? saludos para Guaymas para los guasones y para los rockies y para todos de allá calacas también ahí en Guaymas ánimo chamacos eso es todo eso es todo y aquí ¿quién tenemos? canal 723 Obregón Sonora Obregón Sonora la tierra también de los saguaros aquí andamos aquí andamos allá anduvimos con ustedes y fuimos hasta Álamos también Navojoa genial perfecto perfecto bueno a ratito ya saben Ánimo Almita Ciudad Obregón eso es todo ánimo muy bien seguimos seguimos ¿cómo andamos señores? ¿cómo están? ¿de dónde? Ciudad Obregón Sonora Ciudad Obregón perfecto calacas de Obregón calaveras de Obregón el Lupito no vino pues de Hermosillo nuestro buen amigo pero pero pues aquí andamos los representantes ¿no? eso es todo ánimo jovenazos bueno pues este es el ambiente que se que se vive los Rocky Points que tenemos en Hermosillo tenemos en Guaymas y tenemos en Peñasco y pues toda una toda una este variedad de motocicletas la familia ¿dónde viste? ¿dónde ande gringo? pues no vino ¿qué pasó? ¡eh, ey, ey, ey! aquí andamos aquí andamos mira, mira, mira saludos 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 mis chavos esto es todo la bojoa presente esto es todo mi amigo seguimos por acá listos señores listos listo 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 aquí tenemos los representantes de la por la que por la que cortense bien no trajeron al guaymerán pues hombre hay que llevarlo hay que llevarlo a pasear bueno esto fue la la entredita aquí de la reunión bien portado ¿no? sí y ahorita hicimos una canita asada que ni mandaba hacer qué tal estuvo la verdad pero tenían un máster ahí el máster de máster ahí andaba mira eso es todo ok eso es todo divertido pero estuvo de lujo de lujo te salió muy bien te salió muy bien todo sale pues bueno compadre como la pasaron como la pasaron ahorita con la carnita asada memo que tal puro lujo no y luego oye memo tu te imaginabas que usar el rigo como lo pusamos hace rato toda una aventura toda una aventura la suzuke boulevard se puso pero al 100 esto es todo la vida pues es para eso es no compadre para eso es adolfito valiente adolfo valiente felicidades adolfo muy bien bueno vamos a cerrar ya este videito viene la viene el aviso de la fotografía oficial va a ser allá en la entrada de en la entrada de este del pueblo donde está el anuncio de Yekora y vamos a convivir inicialmente allá en la plaza los bikers y en la noche estamos invitados a una celebración donde va a haber banda y música música en vivo cantantes bueno esto se va a poner se va a poner color de hormiga mis amigos genial bueno cerramos la toma y al rato al rato viene el video el video por el pueblo esto es Motofest Yekora 2018 2018